Gracias por continuar con nosotros y pues es un gusto para nosotros recibir a Ricardo Fernández Audifred. Así es. Audifred, Presidente Nacional de Es Momento de México y Andrea Garza Treviño, muchas gracias. Gracias. Que sería el capítulo Guanajuato. Sí, Presidente Estatal. Presidente Estatal. Muy bien, pues ellos nos vienen a platicar un poquito de lo que es este trabajo que realiza la Asociación a nivel nacional, a nivel estatal, sobre la participación ciudadana. Y concretamente pues se encuentran en nuestro estado, se encuentra Ricardo Fernández con nosotros, porque está participando precisamente en un evento del Congreso Regional de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública que organiza la Universidad de Guanajuato. De ahí les agradecemos mucho que nos hayan compartido un poco a Ricardo, un poco a Andrea, para que nos platiquen un poco de lo que han estado ustedes charlando en este evento. Y evidentemente vamos a platicar de lo que ocurre a nivel nacional y a nivel estatal en este tema que es tan elemental, que es la participación ciudadana. Una construcción de la democracia finalmente pertenece y el espíritu es, proviene de la participación ciudadana, ¿no? Así es. De hecho, es Momento de México, que es una asociación civil sin fines de lucro, que su fin específico es fomentar la participación ciudadana a través de nuevos mecanismos de comunicación, como son las nuevas tecnologías de la información, y también promover el amor por México. Es gran parte de nuestra propuesta que estamos haciendo a través de Momento de México. Y fomentamos la participación ciudadana de múltiples maneras. Creemos en las bondades de las nuevas tecnologías. Utilizamos las redes sociales como parte de nuestro ADN específico de la AC. Y, por ejemplo, en algunas campañas como la última que estamos promoviendo es Habla Bien de México. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, por ejemplo, en el año 2016, el año pasado, la nube de conversación fue 58% negativa, 30% neutral y 12% positiva. Eso nos da una realidad de cómo está el panorama en nuestro país. Y eso termina afectando en múltiples maneras. Y nosotros creemos firmemente que debemos de cambiar ese paradigma, sin ser nosotros mismos los que cambiemos nuestra historia y escribamos nuestra historia de éxito, como mexicanos. Entonces, desde ahí estamos planteando que nosotros asumamos la responsabilidad. México tiene uno de los índices más bajos de participación ciudadana en el mundo. Entonces, ahí lo que nosotros buscamos es no solo que les tome tiempo en ir y asistir a un evento como los que estamos ahorita haciendo parte, sino también a través de sus redes sociales y que eso no les lleva mucho tiempo. Y sí permiten cambiar gran parte la conversación y el sentir. A donde pueda llegar, ya sea a otras personas o a otros países, y que vean que ellos mismos tienen una impresión de su país que vale la pena hablar bien de él. Correcto. Andrea, ¿tú cómo ves este fenómeno a nivel estatal? Guanajuato, diría yo, pareciera que tiene algún fenómeno de participación. Sí lo hay. Parece que Guanajuato es un estado participativo, pero no muy crítico. Exactamente. Bueno, definitivamente a mí me gustaría señalar, aparte de que creemos que participación ciudadana es salir cada tres, seis años a votar, ¿no? Pero realmente la participación ciudadana es todo un proceso que muchas veces ni siquiera nuestros propios gobernantes lo conciben como tal. Entonces, este proceso de ciudadanización es precisamente lo que nosotros, a través de Es Momento de México, estamos comentando. Entonces, creo que en Guanajuato definitivamente existe una participación ciudadana, pero nos falta mucho más. Sobre todo a nosotros como jóvenes, que somos la mayoría de la población en nuestro país, nos falta no solamente ser más críticos, sino más propositivos. Porque señalando, pues a lo mejor vamos a detectar el problema, pero no se soluciona por sí solo. Entonces, creo que es ahí donde nosotros tenemos que entrar. En hacer un señalamiento, una crítica, pero acompañado de propuestas. Y digo, y estas propuestas finalmente se pueden capitalizar cuando se articula esa crítica, ¿no? Cuando mucha gente inconforme se reúne, pues digo, yo creo que ahí es donde empiezan a caer las ideas, empieza a haber la lluvia, empiezan a estructurarse. Pero el problema, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Ricardo, el problema muchas veces tiene que ver con que pareciera que estos movimientos sociales son monstruos de mil cabezas, ¿no? Y de repente uno persigue ciertos objetivos, no hay una articulación. A veces la ausencia de liderazgos comienza también a captarse en esos momentos. De hecho, nosotros tuvimos la experiencia de participar en la última convocatoria a esta manifestación, no recuerdo bien el nombre, pero que fue convocada por dos cabezas. Por un lado traíamos a los que íbamos a salir del Auditorio Nacional, y por otro lado convoca a la señora Wallace para salir del Monumento a la Revolución. Y desde ahí se dividió y entonces uno ya no sabía ni para qué lado va, y se volvió un relajo al llegar y hasta una confrontación cuando el fin era el mismo y no había un liderazgo claro, ¿no? Aquí sí es importante que estamos 70 millones de mexicanos y que sí está claro que se puede mostrar, y eso es importantísimo lo que bien mencionas, Javier, porque en las redes sociales uno entendería, wow, la convocatoria está muy fuerte, el tema está muy en boga, pero a la hora de que ya se quiere volver palpable, real, vamos a salir a manifestar, vamos a mostrar y volver físico, que se vuelva tangible lo digital, que se vuelva real, no se vuelve real. En ese momento llámese votaciones, llámese salir a participar en determinados temas locales o a manifestarse. Cuando de repente ves que es muy pobre una manifestación o unos índices de participación en una elección tan bajos, 40 o 45%, entonces cuando dices, ¿por qué hay esta disparidad entre lo que pareciera que está un maremoto en las redes sociales? Pero a la hora de la hora, cuando ya se vuelve una realidad, no lo hacen, ¿no? Entonces ahí lo importante es llevar de la mano para poder concretar eso. O sea, que realmente sí, esos 70 millones de mexicanos que conversan, podríamos lograr que eso se vuelva una realidad, no nada más se quede en un tweet y en un post y en un like, ¿no? Yo creo que Guanajuato es un ejemplo clarísimo de lo que menciona Ricardo, porque también vemos mucho movimiento en redes sociales, vemos mucho activismo, o ciberactivismo, o un activismo virtual. Pero, Adriana, yo creo que estás de acuerdo conmigo con que es dificilísimo, dificilísimo ver en Guanajuato una manifestación articulada. Vemos manifestaciones, digo, yo no voy a sospechar las que hay, las que hay son muy valerosas y por eso se vuelven valerosas, porque son tan contadas, son tan específicas, que de pronto pareciera que quien empieza a llamar a los guanajuatenses a salir a las calles, a articular una, primero quizás una denuncia ciudadana y después también una crítica y después la propuesta, ya es tildado a lo mejor hasta veces de revoltoso. Exactamente, ese es el punto exacto del que yo he visto aquí en Guanajuato, que cuando surge algún liderazgo, un líder de opinión o alguien que surge alguna inconformidad, nosotros mismos como ciudadanos somos los primeros en señalarlos, en cerrarle la puerta y en hacerlo a un lado. Hay, obviamente, desde cualquier trinchera, cualquier emoción es válida, pero como bien menciona Ricardo, aquí tenemos un problema muy grande, que es la diferencia entre esta ciudadanía digital, podríamos llamarle así, y la ciudadanía activa, o sea, lo que realmente llega a trascender, a tener un impacto real. Entonces, definitivamente, Guanajuato, estamos muy rezagados, en la verdad, en todos los tipos de participación, llámese manifestaciones, convocatorias, asambleas, ciudadanas, la verdad es que nos falta mucho, pero creo que los principales responsables somos nosotros como ciudadanos. Y yo creo que el caldo de cultivo son los estudiantes, vamos, creo que podemos coincidir en eso, y cómo han visto la respuesta de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy, Ricardo tiene la participación, el congreso empezó el día de ayer, esta asociación que se llama NICPAP, que es la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política de Administración Pública, está en todo el país, vienen estudiantes de universidades públicas y privadas, entonces creemos que hay un tema muy plural ahí, hay un público, un auditorio muy, muy plural, pues veremos cómo nos va al rato, pero hemos tenido muy buena aceptación desde el día que estuvimos en la inauguración. ¿Y tu experiencia, Ricardo, en otras universidades, en otras instituciones? No, de hecho, sí, los jóvenes son un gremio, un grupo, y los no tan jóvenes, que normalmente apoyan y se suman con mucho mayor ahínco a este tipo de dinámicas, pero aquí lo importante es que hablamos a todo tipo de segmentos, cada vez vamos viendo que no tan jóvenes se vuelven más participativos, normalmente estábamos acostumbrados a que conforme vamos envejeciendo, somos un poquito más cautelosos, más cautos, y los que son más enérgicos son los jóvenes, pero con la entrada de las nuevas tecnologías de comunicación, la gente también no solo genera conciencia, sino también sale a participar, porque no es que haya un hartazgo, sino que ha llegado un desgaste de un sistema que a nivel mundial, hemos visto que esto es mundial, no es solo en México, que a nivel mundial la gente cae en extremos, y muchas veces los jóvenes son punta de lanza para este tipo de cosas, no voy a hablar exactamente de populismo autoritario o extrema derecha, pero hay personas, líderes que se pueden aprovechar de este ahínco de determinados universos y nichos. Aquí lo que nosotros buscamos en ese momento de México, tenemos desde 2011 que nos juntamos y nos empezamos a organizar, lo que buscábamos era que, estamos en un contexto en que la seguridad era un poco, bueno, aquí creo que ya volvió a estar un esquema un poquito similar a como estábamos en condiciones de 2010, 11, 12, pero en ese momento en el norte del país era muy difícil hasta dadarse dentro del mismo estado, entonces ahora interactuar entre todos los integrantes de distintas entidades pues era casi imposible. Entonces a través de las nuevas tecnologías eran los que nos poníamos de acuerdo y logramos encontrar puntos de convicción y pues desde ahí empezamos y ahorita tenemos 25 estados y somos casi 7 mil miembros, jóvenes y no tan jóvenes. Correcto. Y yo creo que hay un ejemplo y creo que a diferencia de otros momentos que ha vivido nuestro país, creo que comenzamos a ver ya ejemplos claros, palpables de que esto puede ocurrir, de que los jóvenes pueden entrarle directamente. Yo el ejemplo que tengo más presente en este momento es el de Pedro Kumamoto en Jalisco. Es un ejemplo clarísimo de un movimiento social que está capitalizado por una persona que es joven, que tiene un liderazgo, que tiene una articulación, que tiene crítica, que tiene denuncia y que tiene propuesta y además entra al círculo finalmente del poder público como es el Congreso de Jalisco. Pero lo importante sería ver más figuras como estas. Y Jorge, por eso les mencionaba yo de las universidades y los jóvenes, porque es finalmente ahí donde empiezan a surgir estos casos de éxito y digo de éxito porque ya empezó a legislar, Pedro Kumamoto ya empezó a incidir en decisiones. ¿Qué importantes son ese tipo de ejemplos? Sin duda es muy importante y creo que fue, como lo mencionaba, es punta de lanza de algo que debe de ser continuo. O sea, es importante que se regule más lo que se destina a los partidos políticos, por supuesto. Pero no solo eso, sino en qué se ocupa y lo que se va a quitar, para qué se va a gastar ahora. Y también el buscar generar propuestas para que también se alineen todas las elecciones. Si no, puede ser que tengamos cada año y tengamos este desgaste de que todos los años tenemos elecciones. Pero también tiene que alinearse eso. O sea, se tiene que revisar múltiples cosas. Creo que aquí se dio un gran paso, pero es un paso. Y lo importante aquí es que esto se hizo a través de nuevas tecnologías de comunicación. O sea, él realmente se gastó, si no tengo mal el dato, 18 mil pesos. ¿Y por qué? Porque utilizó estas plataformas de comunicación. Entonces, creo que podemos lograr muchas cosas con plataformas como Change.org, o para salvar los manglares, o casos de Quintana Roo, y eso que fue a través de este tipo de convocatorios. O encontrar animales perdidos, como el de Interjet. No sé, estoy poniendo casos muy básicos. Pero el punto es que se pueden lograr grandes cosas. Y lo podemos hacer a través de las nuevas tecnologías. Y Kumamoto es un caso claro de lo que podemos lograr, como lo hizo el Congreso de Jalisco, en algo tan trascendental, que seguramente va a pasar de eso a otras entidades y va a llegar sin duda a nivel federal. ¿Tú crees que estaremos cercanos en Guanajuato a tener un Pedro Kumamoto? Creo que existen muchos perfiles para tener un Pedro Kumamoto, por ponerle un título. Por ponerle un concepto, ¿no? Sí, pero creo que necesitamos nosotros mismos, como ciudadanos, generar más espacios para que estos liderazgos sean detectados. Porque hay muchos jóvenes que tienen las ideas, tienen el potencial, pero no salen de sus trincheras. Entonces, creo que debemos crear esta plataforma que propicie que sean estos jóvenes, estos guanajuatenses del municipio, que sean los que salgan a la luz. Yo creo que es finalmente una invitación que no podría ser más propicia en el momento que vivimos. Creo que es un año anterior a las elecciones. Estrillado, ya sé, pero yo creo que es la primera prueba. Creo que el 2018 nos propone un marco en el que se podría cristalizar quizás el reducir el abstencionismo. Digo, si es un voto nulo, bueno, que sea un voto nulo que exprese finalmente lo que es la inconformidad. Pero el abstencionismo, el no tener opinión, esa ágora de personas que o no sabe, o no sabe contestar, o no quiere contestar, que a veces ni siquiera se anima a participar. Finalmente la frase de que para qué, hombre, si las cosas no cambian. De alguna manera movernos. Creo que las condiciones del país, las condiciones de Guanajuato también, nos propician para poder tener una participación mayor, incluso de los jóvenes. Aquí en León estamos viendo que los adultos mayores comienzan a tener un protagonismo importante, que me parece excelente, porque ellos están comenzando a tener, a poner el ejemplo. Y yo creo que finalmente estamos en ese marco. Para los que quieren participar, los que quieren unirse al Momento de México, ¿cómo los pueden buscar? ¿Dónde los pueden detectar? Nos pueden encontrar en el sitio esmomento.org, en S-O-R-G. Ahí están todas nuestras redes sociales, sino también en Facebook, es Momento de México. Y en Twitter es arroba esmomentomx. Nos pueden seguir, nos pueden encontrar ahí. Y los invitamos, más que nada, con una frase de, si no participas tú en la toma de decisiones, alguien más lo terminará haciendo por ti. Y generalmente no para bien, desgraciadamente. Digo, pues se alimentaron los políticos mexicanos muchas veces de eso. Adriana, si alguien en Guanajuato quiere también acercarse. Claro que sí, igual nuestras redes en Facebook nos encuentran como esmomentodeméxicoguanajuato. En Twitter estamos como arroba esmomentogto. Y ahí nos pueden contactar. De hecho, lanzamos hace poco una convocatoria precisamente para invitar a nuevos jóvenes, pero no solamente a jóvenes, a todos aquellos ciudadanos que tengan inquietudes, que tengan ideas, que tengan propuestas, a que vengan con nosotros. Somos una muy buena plataforma para llevar a cabo de manera real todas las ideas y propuestas que tengan en Guanajuato. ¿Y cómo va la participación en Guanajuato? La verdad es que muy bien. Precisamente ahorita estamos teniendo una gira con varios municipios y nos hemos encontrado que algunos no tienen una figura institucional, por ejemplo, dentro de su municipio, para llevar a cabo acciones en pro de su escuela, de su comunidad. Entonces, es precisamente ahí donde nosotros queremos entrar, donde estos jóvenes encuentran en ese momento un espacio para poder realizar una mejora real en su entorno. Entonces, hemos tenido muy buena aceptación y esperamos que sigamos creciendo. Excelente. Y pues bueno, nada más recordarles entonces que Ricardo estará dando su conferencia el día de hoy, ¿me comentarles? Sí, el día de hoy a las seis y media de la tarde en la Universidad de Guanajuato, Campus León, Fórum, Cede Fórum. Acá en el Fórum de, bueno, acá, por aquí. Acá. Estamos en la Martinica, bueno, acá, este, casi a un costado, a un costado del Centro Comercial Plaza Estadium, a un lado del Estadio León. Exactamente. Ahí está el Fórum Cultural, ya lo ubican muchos leoneses. Y pues bueno, yo les quiero agradecer mucho que hayan venido aquí, a la Universidad de Guanajuato, evidentemente, también por facilitar esta entrevista. Y pues bueno, este, no nos queda más que, pues, elevar nuestros votos, esperar que la, vamos, que todos, que todos despertemos. Digo, yo creo que hablar ya, como en tercera persona, pues, como que no nos queda. Somos una sociedad completa, todos periodistas, activistas, sociedad civil organizada, que todos participemos. Y, este, pues, ¿qué momento vivimos histórico, no? Generar conciencia, sobre todo. Generar conciencia de la importancia de la participación, y el pequeño o grande, o granito de arena que podremos aportar cada uno. No pensemos que es menor, como bien mencionabas hace rato, Javier, de, ¿para qué voy si no voy a cambiar nada? No, no, si así es como se empiezan y como se empieza a construir grandes, grandes cosas, ¿no? Es a través de un pequeño, del primer ladrillo, del pequeño arroz, todos los grandes caminos y largos caminos empiezan a través del primer paso. Vamos a dar ese primer paso. Generemos conciencia. Busquemos esquemas donde participar. Nosotros somos una opción en este momento de México, pero hay otras más, donde consideren que puedan aportar, donde se sientan más atraídos o capaces. Y, sobre todo, por ejemplo, nosotros tenemos una opción, a través de las nuevas tecnologías, de participar a personas con capacidades diferentes. Ellos difícilmente pueden, o no les es más sencillo asistir a determinados lugares, porque las condiciones no son las más adecuadas en nuestro país, pero sí lo pueden hacer a través de su teléfono, de su smartphone, de su computadora, o un audio, y lo hacen. Entonces, participan, son tomados en cuenta, su voz se escucha, su opinión es tomada en cuenta. Entonces, así como nosotros, hay múltiples más. Busquemos la manera en la que no dejamos que otras personas tomen decisiones por nosotros, porque nosotros somos opacos a la hora de querer ser participativos. Así es. Bueno, pues ahí está el mensaje. Ricardo, te agradezco mucho. Adriana Garza. Andrea. Andrea, perdón, Andrea Garza Treviño. Muchísimas gracias. Y, pues, esperamos verlos pronto nuevamente, ya con un tema, a lo mejor, más concreto, con un fenómeno ya muy bien detectado, pues, para empezar a aterrizar, ¿no? Todas estas ideas. Yo les agradezco mucho. Gracias, Javier. Gracias. Vamos al mensaje, regresamos. Vamos al mensaje.